Estamos exactamente junto a Humberto de AMBAR MOTOR. Humberto González, que como cada año se acerca a las instalaciones de América TV para agradecer, por supuesto, al público que viene aquí, pero también al público que nos ve. Humberto, todo tuyo. Así mismo, E. Carlucho. Mi gente, muchísimas gracias. Y sobre todo por permitirnos una vez más participar en este evento tan bonito que es devolverle a la comunidad de muchísimo que Dios nos ha dado. De verdad que estamos bendecidos y queremos devolver algo. Y junto a América TV, aquí estamos dando los pavos como todos los años. Yo quiero decirle que nosotros estamos en esta jornada. Aquí tiene, señora, el pavo que le están entregando. Y quiero decirle que desde las 3 de la tarde estamos todos los artistas de América TV, nuestros patrocinadores, también todos nuestros técnicos trabajando en una jornada que no tiene aún para cuándo terminar porque son muchos pavos los que aquí tenemos. Muchísimas gracias, señora. Su nombre, ¿a dónde llega la cola? Tres millas de cola, como tres millas de cola. Y la gente está contenta con el pavo. Eso es lo más importante, hay tres millas de cola, pero la gente está contenta con el pavo. Humberto González en este momento les entrega el pavo y, por supuesto, hasta la competencia lo dice Ambar Motor. ¿Está bien? Bien, venga, el próximo carro, Humber. Por supuesto que el 2014 ha sido un gran año y quiero que hables de eso para todos nuestros televidentes. Así mismo es el 2014, Carlucho. Gracias a Dios nos fue muy bien. Bueno, no se ha terminado todavía. Tenemos muchísimo más este año. Pero hoy no estamos aquí para vender carros. Hoy estamos aquí para devolver a nuestra comunidad de lo mucho que nos han dado, de todo corazón, de todo, todo corazón de parte mía, de mi familia, de todos los empleados de Ambar Motors. De verdad, muchísimas gracias a todo el pueblo de Miami porque todo el mundo sabe que tener un negocio no es fácil y ustedes son los que nos han llevado al lugar donde estamos. Gracias y que Dios me los bendiga. Yo, a nombre de todo del elenco de América TV, a nombre de todos los que hacemos posible la programación que llevamos día a día, muchísimas gracias. Y ahora volvemos a nuestros estudios.